Chismecito francés, acércate, te cuento. Cada año los hospicios civiles de Bonn en Bourgogne, en Francia, venden la producción de vinos en una mega subasta. Esta fiesta se celebra en tres días, siendo el tercer domingo de noviembre. Este año será el 19, es decir, hoy y mañana el 20 de noviembre. Puedes disfrutar de catas, recorridos por bodegas y también de la deliciosa comida que ofrece. Y cada año hay una pieza presidente que se vende en beneficio de organizaciones benéficas. Si eres aficionado del vino, en Bonn en Bourgogne encuentras hectáreas de uva, pinot negra y chardonnay. ¿Qué dices? ¿Vamos? On y va.